y hola que tal amigos de youtube pues el día de los chicos chicos lo que será un episodio más de la serie de clash of clans y bueno chicos el día de hoy estamos en guerra y bueno están atacando aquí vamos a ver como está el ataque y bueno ahorita les mostraré pues que vamos a hacer pues en este vídeo no así que bueno vamos a ver la repetición en directo y bueno aquí soltó ya un rebarro voy a bajar un poquito de volumen perdone ahí está perfecto a ver vamos a ver ataque de javier y toxidi que es el número uno de mi clan contra el número uno del clan enemigo que se llama tommy así que bueno vamos a ver que tal ataca espero y gane porque la otra guerra que tuvimos pues ganamos así que pues a ver carga vamos carga perfecto carga soltó un montón de soltó todos sus montapuercos perfecto yo que le he tirado la poción de salud perfecto a ver que más carga a ver carga internet carga perfecto ahí está miren soltó una poción de veneno creo por esa parte y pues ahí ya soltó ya el rey bárbaro y la reina arquera y unas cuantas cosas que le donaron pues en el castillo del clan no así que pues está tirando aquí unos cuantos soltó pues unos gigantes que le dieron en el castillo del clan perfecto espero y haga una estrella espero creo que si ya ganó o no sé miren es que esas cosas le están destruyendo a los montapuercos se lo están matando pero bueno a ver que vamos a ver que tal ya le ya este de ya su rival lo se venció ya ya lo vencieron pero todavía le queda a la reina arquera que todavía se ve que tiene un montón de vida pero ya es una estrella perfecto a ver si puede hacer la segunda y esperemos si pueda hacer las las tres estrellas no así que bueno a ver si está cargando esto a ver vamos carga carga perfecto aquí están los montapuercos pero como les digo la reina arquera todavía sigue viva todavía tiene oportunidad de romper algunas cosas más y pues como por amor pues ya no queda ninguna tropa ya no queda nada solamente queda ninguna defensa solamente queda este esta torre de mago y nada más porque en sí ya eliminaron todo todo lo que es de defensa así que pues esperemos que gane dice por tiempo no llega al 100 aquí puso lázaro un saludo para él esperemos llegue al 100% es que luego la reina arquera donde está la reina arquera a ver donde está la reina arquera ahí está la reina arquera esa reina arquera es muy tonta primero hizo un agujero aquí y ahora se fue para acá que tonta es espero y haga por lo menos dos estrellas dice bueno al menos dos yo creo que si va a ser las dos estrellas vamos a ver es que solamente queda un mago y la reina arquera solamente quedan esas dos tropas dice pero al yun pero al yunta es que esperemos lleguen al ayuntamiento creo que si ya llegó al ayuntamiento a no ser que la reina arquera y el mago se vayan pues por este por por este almacén el itzira y tiró que tiró a ya usó la posición de la reina arquera ya sola como se le puede llamar eso ya usó la no sé cómo se le llama eso usó la la habilidad de la arquera de la reina arquera perfecto a ver ahí se le dieron unas cuantas arqueritas y bueno a ver váyanse por el ayuntamiento vayan por el ayuntamiento que da muy poco tiempo pero por qué arquera por qué ah pero tiene mucha fuerza eh tiene mucha fuerza perfecto váyanse perfecto vamos por la segunda por la segunda estrella por la segunda estrella vamos vamos perfecto vamos a ver vamos perfecto vamos por la segunda estrella y siete seis perfecto y una estrella perfecto bueno a ver ya está robando aquí el elixir y pues ya no le dio tiempo cero segundos por lo menos dos estrellas y bueno ahora voy a atacar yo porque este por eso he servido no pero bueno como les decía voy a atacar chicos porque se me ha desbloqueado ya la posición pues como tiene mejorando esto el calderón de hechizos se me ha desbloqueado ya la posición de de rabia y pues ya la hice no así que voy a atacar al número siete de mi clan y voy a decirles aquí que pues voy a atacar no voy a atacar a atacar perfecto y este y bueno vamos a antes de todo vamos a recoger todo esto pues ya para tenerlo ya guardado a ver quién pone voy a atacar nadie me hace caso no se crean pero bueno vamos a atacar ok vamos a atacar mira atacar atacaré a mi espejo pero él es el número cinco y pues ya la atacaron así que voy a atacar al número siete este de voy a poner que no no gracias gracias hay gracuas que es eso pero bueno este vamos a atacar al número siete chicos vamos a ver antes de todo vamos a explorar el mapa o el mundo y bueno este de a ver bueno también quería decirles que no tiene nada en el castillo del clan a ver vamos a atacar perfecto llevo un montón de cosas eh no puedo perder ser un tonto si pierdo a ver vamos perfecto vamos a tener por esta parte eh los bárbaros perfecto a ver vamos a ver ahora por esta parte ahí está para que podamos hacer aquí ya hacemos como un 10% por esta parte vamos a tirar a un gigantito y tiramos todos perfecto y tenemos una poción de salud y bueno es que quiero usar la poción de rabia la quiero usar me pica la mano para usarla perfecto ahí tenemos unas cuantas arquivitas por aquí para que le hagan daño a estos magos ahí se me fueron ya dos gigantes creo y bueno vamos a ver que tal a ver destruyan eso por favor ahí está perfecto eh y bueno a ver vamos a los romper muros no los voy a usarlo a ver vamos a saltar este que tengo por aquí a ver rompan esto pam perfecto y bueno vamos a tirar por esta parte las arqueritas que pues no van a hacer de mucha ayuda no así se lo damos por esta parte todas las arqueras toditas 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 perfecto y pues vamos a esperar a que ay que pasa aquí vamos a tirar la vamos a tirar la poción de salud que nada más queda un gigante no puede ser soy un tonto que ha pasado no puede ser no puede ser le tiramos la poción de rabia por esta parte vamos vamos la poción de rabia tiene que ayudar a todo esto vamos vamos me tiene que ayudar me tiene que ayudar me tiene que ayudar Es que todavía queda un mortero, todavía queda un mortero Todavía queda un morterito, pero espero y Haga la segunda estrella Vamos a por la segunda estrella, la segunda estrella, la segunda estrella Sé que la puedo hacer, sé que la puedo hacer Vamos a la segunda estrellita, vamos No, 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 es que me requieras no Ah, perfecto, no, una estrella Probablemente soy un tonto Qué vergüenza, qué vergüenza doy Pero por lo menos hicimos una estrella Eh, para mí que la aldea va a ser Más fácil de atacar, eh Y es que se me fueron, y es que No vi ni cómo se me fueron, o cómo se me murieron los Los gigantes, así que pues Soy una vergüenza, una estrella apuradamente Este, bueno, gané por lo menos 10 de Lichy Este, de oscuro 30.000 de Lichy rosa y 18.000 De Lichy de oro, perdone Así que pues, ya por lo menos hicimos algo Aquí me, ya me están insultando Que dice, al 4, hostia Javier, mande, mande, busca Algo gigantes, porque me dones te doy Quién está viendo el ataque de Ralo, ay Ralo No me hizo caso, gigantes Al 6, Ralo, me donas Javi Voy a ponerle aquí que lo siento, lo siento Lo siento, es que estoy escribiendo aquí A ver, lo siento Eh, me, le voy a poner aquí que me queda Me queda otro ataque Otro ataque Ese, ese ataque que pues voy a hacer Lo voy a aprovechar al máximo Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Esto sería todo Y nos vemos hasta la próxima Bye Bye Chau 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 Chau